Música Los Obispos de América Latina y del Caribe nos han invitado a iniciar una gran misión continental. Como fruto de lo que fue el gran encuentro de Aparecida en Brasil, la iglesia nos invita a través de los pastores a que comencemos un proceso que ayude a toda la iglesia de América Latina y del Caribe a ser una iglesia misionera. Queremos poner a nuestra iglesia en estado de misión. ¿Para qué? Para renovarla, para hacerla más viva y también porque queremos transformar el mundo, queremos aportar a la sociedad con los valores del Evangelio, con la persona de Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a prepararnos para iniciar esta gran misión continental? En primer lugar, queremos beber de la Palabra de Dios. Acercándonos a la Palabra de Dios es como vamos a encontrarnos con Jesucristo, el que nos va a ayudar a hacer la misión. La misión es suya, nosotros somos sus colaboradores. Queremos también alimentarnos de la Eucaristía. La Eucaristía nos da a Jesús. Y en el encuentro diario con el Señor en la Eucaristía, especialmente cada domingo, vamos a poder de verdad llenarnos de Dios, encontrarnos con Jesucristo para servir al mundo, para servir a la iglesia. Queremos también ser una iglesia comunitaria, una iglesia en la que de verdad podamos ser hermanos. Porque si somos de verdad hermanos, si de verdad nos amamos, todos los que somos parte de la iglesia, vamos a poder cambiar el mundo con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Pero también queremos acercarnos al mundo de los que sufren, de los afligidos, especialmente de los pobres y excluidos, que son tantos en nuestra América Latina y el Caribe, y también en nuestra patria en Chile. Por eso yo los quiero invitar a que llevamos intensamente esta preparación a lo que será esta gran misión continental que nos hará a todos ser discípulos, misioneros de Jesucristo. ¡Gracias!